Saludos mi gente y bienvenidos una vez más El futuro de Bobby Lashley en WWE es uno de los temas de interés de los últimos días The Almighty termina contrato con la empresa dentro de unas semanas El periodista Mike Johnson ha asegurado que Bobby Lashley rechazó una oferta de renovación de WWE Dejando entrever que no era una gran propuesta Además parece que el luchador estaría considerando estudiar el mercado Y determinar si ganaría más dinero en otro lugar Además según los informes Lashley fue eliminado de la lista interna de WWE Aunque todavía aparece en el sitio web Según algunos rumores Bobby Lashley y MVP están estudiando firmar con AEW Y replicar allí el stable de Her Business Un grupo que se formó en WWE y que el equipo creativo dejó de apostar por ello de forma inexplicable Bobby Lashley ha tenido un éxito masivo desde que regresó a WWE en 2018 Convirtiéndose dos veces en campeón intercontinental Dos veces campeón de los Estados Unidos Y dos veces campeón de WWE Veremos que pasa dentro de las próximas semanas con Bobby Lashley Dime tú que piensas ¿Firmará Bobby Lashley contrato nuevamente con WWE? ¿O se marchará finalmente de la empresa? Déjame tu opinión en los comentarios ¡Adiós!